Música Lleno de energía y arreglos especiales pensados especialmente para un ensamble de metales será el concierto que ofrezca la agrupación japonesa Tokyo Brass Style el próximo 24 de julio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris de la Ciudad de México integrado por 10 jóvenes instrumentistas de entre 23 y 30 años la agrupación arrancará su gira por México en el recinto situado en la calle de Donceles donde brindará un concierto con canciones del anime en versión jazz para de esta manera mostrar el trabajo que han hecho a lo largo de más de una década de trayectoria Música La agrupación japonesa comenzó a darse a conocer con presentaciones en la calle a partir de experimentar con la música de su infancia con el propósito de generar fusiones melódicas y divertidas Tras su paso por el Teatro de la Ciudad Tokyo Brass Style viajará a Querétaro donde se presentarán el 26 de julio en el Teatro Alameda y el 28 en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato Notimex 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 ¡Gracias!